El concepto de amigabilidad es algo amplio, porque al final todo el mundo puede tener un problema o quiere que la tecnología sea más amigable, pero en el caso de las personas mayores principalmente es que si no usan la tecnología es por falta de interés y por miedo, que es un poco lo que puede diferenciarlo frente a otros colectivos. Sabe que las personas mayores son carne de hackers a día de hoy y entonces eso es un miedo que todavía les hace que se atrevan menos a utilizarlo y que esa amigabilidad no sea tal. El sentido de la participación del Consejo de las personas mayores es que representa a las personas mayores y que personas es un sustantivo y mayores es un adjetivo. Y solemos sustantivar la palabra mayor y pensamos que alguien es mayor y alguien es sobre todo persona. Y entonces la preocupación es porque se cree un instrumento al servicio de personas, de personas que tienen más dificultad probablemente para acceder a recursos tecnológicos, pero que pueden tener, mediante procesos adecuados, pueden recuperar habilidades y ponerlos a su servicio. Es resucitar el concepto de persona por encima de persona mayor. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. El poder compartir y el poder diseñar juntos al final aporta no solo nuestro conocimiento tecnológico, sino también todo el expertise y toda la experiencia que el colectivo de personas mayores tiene. Entonces el diseñar juntos ha sido yo creo que enriquecedora para todas las partes. Sí, es la mezcla del qué con el para quién. El para quién añade las sensibilidades y las dificultades que encuentra y las aportaciones al qué. El qué se enriquece y al final el qué sirve para quiénes está destinado. Porque si no podría ser un qué vacío, inútil. Y en ese sentido, además, la actitud de las personas que han participado en el proyecto, no solo de las personas mayores, sino de las personas técnicas, del Antic y la Deputación, ha sido una actitud ejemplar de escucha, de interés, de suscitar aportaciones. Y eso hace particularmente interesante para las personas mayores, que te dan la oportunidad de transmitir lo que conoces, transmitir lo que sabes, transmitir tu sabiduría y tus conocimientos. De manera que con esos condimentos no puede salir sino un excelente menú. Bueno, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, pero no solo de las personas adultas mayores, sino de todas las personas, es el derecho de autonomía. Y esa autonomía que perdemos nos erosela directamente nuestra calidad de vida y nos atañe en la dignidad que tenemos como personas humanas, más allá del rango etario que tengamos. Las claves para mejorar la experiencia de las personas mayores al utilizar cualquier tipo de tecnologías están dadas por las leyes de percepción de Gestalt, que no, de casualidad, son normas ISO de calidad en el diseño y desarrollo de software y hardware. Por lo cual, ¿qué queremos decir? Ya está escrito, hay leyes, hay que respetarlas. Un videojuego para que pueda ser atractivo para personas mayores y puedan ser usuarios de este tipo de juegos. Principalmente nos fijamos en dos claves para que puedan acceder a ellos de forma sencilla. La primera es la parte del diseño de juego. Intentamos que el juego sea fácil, accesible, tenga un objetivo bien claro y sobre todo las mecánicas con las que se interactúa con el juego sean siempre sencillas, claras y muy reforzantes para el usuario. Por otro lado, respecto al tema de la interfaz de usuario, podríamos hablar de que sea muy limpio. Tiene que tener poca carga visual y sobre todo un feedback muy claro también. Esto lo podemos conseguir mediante los tamaños, mediante una buena disposición de los elementos y sobre todo intentando que el usuario, en este caso el usuario más senior, no perciba el diseño como una carga o algo negativo. Es decir, no sea un reto, sino que sea fácil de navegar en él y sobre todo adaptable a sus necesidades. Los videojuegos principalmente, el uso que tienen es entretener, tienen que ser lúdicos por definición, pero para los usuarios senior intentamos buscar también además tres objetivos adicionales. El primero de ellos podría ser perfectamente el aprendizaje, ya que pueden generar ciertos niveles de aprendizaje de valor para el usuario. Por otro lado, conectar. Se sabe que podemos luchar contra el aislamiento o la soledad que sufren muchas veces este tipo de usuario y sobre todo permitir un acercamiento a personas de su entorno, a otros usuarios, incluso a sus familiares. Y por último y muy importante, la estimulación cognitiva. Determinadas actividades, determinados juegos permiten que se puedan reforzar estas funciones cognitivas del cerebro mediante el videojuego.